Música Como planto de algodones Bruto dulce de la caña Todo un valle de canciones El que llega aquí se amaña Música Mi casa que te he escorriido Confreete el seño vio Y es el pueblo de blasez Mi casa que te he escorriido Confreete el seño vio Y es el pueblo de blasez Música Como abranco de algodones Un fruto dulce de la caña Todo un valle de canciones El que llega a ti se amaña Y ahora les quiero invitar Cuando se va a bailar Cuando se va a cantar Y ahora les quiero invitar Cuando se va a cantar Cuando se va a bailar Cuando se va a cantar Ese mi cali Ese mi cali La nefosa Ese mi cali La nefosa Cali 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 Yo quiero a Cali, yo quiero a Cali Yo quiero a Cali, Cali es campeón Yo quiero a Cali, pero de corazón Vaya nos vamos Vaya, broso